Recientemente la ciudad colombiana de Medellín fue el epicentro de la diplomacia americana, tras albergar la 49ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. En el siguiente recorrido de nuestra cadena afiliada a La Voz de América, conocemos un poco más de esta urbe colombiana. Para muchos la combinación perfecta, la Plaza Botero con sus 23 esculturas en bronce, flanqueada por emblemáticos edificios. El primero, el Palacio de la Cultura Uribe. El segundo, el Museo de Antioquia. Y el tercero, el legendario Hotel Nutibara. Y eso es lo que representa el centro mismo de Medellín. Y es en este clima de primavera que constantemente está en 23 grados centígrados aproximadamente, en que la Plaza Botero exhibe permanentemente las imágenes del hijo más pródigo de este lugar. Fernando Botero. Un hombre vestido, una mujer vestida. Hechas en 1898. Adorna esta emblemática plaza. El parque explora Ancla, el acuario de Medellín. El mayor de América del Sur, según datos del propio gobierno de Colombia. 1.300 metros cuadrados. 23 peceras para especies marinas. 9 peceras para especies de agua dulce. Los más bellos insultos. Bueno, y esto es lo que sucede en Medellín en este momento. Una competencia de cubo Rubik. Vean cómo la destreza de los muchachos. El parque explora. Y aquí está explorando lo que es vivir con tranquilidad. El metro de Medellín, el único en Colombia, ha transportado a 298 millones de pasajeros solamente el año pasado, según las propias cifras del departamento de Medellín. Acompáñenos en este viaje. Medellín está rodeada por lo que se llaman comunas. Barrios populares en donde viven millones de personas. La vista espectacular desde estas comunas. Esta es la Comuna 8. Detrás de mí, el icónico, legendario casco central de Medellín. Una experiencia extraordinaria, descender desde la cumbre de las llamadas colonias, barrios populares, en donde el gobierno de Medellín ha puesto estos recientemente inaugurados metrocables. Millones de personas viven acá. Millones de personas trabajan también en el otro extremo de Medellín. Así es como viven, respiran los paisas y así es como se vive Medellín. Nada más representativo que la bandeja paisa aquí en Medellín. Lleva de todo, pero yo no soy un experto, sino que más bien Sara nos va a explicar qué es la bandeja paisa, qué significa para los paisas y qué energía les da para seguir adelante. Cuéntanos, ¿qué lleva esta bandeja? Bueno, la bandeja paisa tiene que tener siempre plátano, frijol, ensaladita, arroz, un buen aguacate, arepita, morcilla, chorizo. Nada más, solamente, ¿no? Carne molida y chicharrón, de muchas patas. La faja de chicharrón, efectivamente. Y ahora, ¿cuánto? ¿Esto es un almuerzo? ¿Esto es familiar o es para una persona? No, para una persona. Nada más, ¿tú te lo vas a comer? Yo me lo voy a comer. Bueno, así viven los paisas su arte culinario, así es que provecho, Sara. Estoy seguro de que mi compatriota Gonzalo Abarca también comió bandeja paisa en Medellín.